Pero los gráficos parece que están más o menos bien, pero el problema es que la visualización en ese color amarillo no se ve. Mira lo de las, ¿te das cuenta lo de las líneas? Ah, las líneas, sí. Que se vea más, incluso un poquillo más gorda, pero está bien, venga. Bueno chicos, hoy vamos a hacer otro juego más profesional, y es el juego del turistonal. No sé si lo habéis jugado alguna vez allá, o si lo suena, tal. Bueno, este es un juego de pillar, que consiste en que van a ver un grupo de toros, que van a ser los que pillan, ¿vale? De primera, la primera variante, bueno, la primera variante, hay muchas variantes del juego, lo podemos hacer de muchas maneras, pero lo vamos a hacer de manera que, si hay un toro que pilla, tú vas a pasar a ser el toro, ¿vale? Hay cinco o seis, y estamos todos los partidos por la pista de maloncetos, y la plataforma de salvamiento, que se llama, también se va a pasar por ahí. Los bancos, el rito, colchoneta, aro, y las palitas entre el cuello, y en cada una hay que hacer un tipo de actividad física o tal. Por ejemplo, en los bancos tenemos que hacer saltos alternativos, en los aros tenemos que hacer saltos alternativos, la colchoneta la tenemos que elevar de arriba, ¿vale?, a modo de barrer, y en el rito tenemos que ir subiendo encima, saltando, y en el rito tenemos que hacer saltos alternativos juntos, igual que los bancos, ¿ok? Pues venga, empezad rápido, rápido, rápido. Eh, espera. Venga, pues, no lo voy a ser, bueno, pues, no lo voy a ser, Pablo, Dani, Javi, Quintín y José. Venga, rápido, empezad rápido, rápido, rápido. Recuerdos, la pista va a ser, ¿vale? ¡Venga, rápido, rápido, rápido! Venga, rápido, 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 3 3 5 3 se punto 5 ok no ok 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 ¡Vamos! 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 Chicos, el trabajo del pasamiento y el cuadrumpedia. Vale, adelante. El pasamiento y el cuadrumpedia. ¡Vale, ahora! Chicos, el trabajo del pasamiento y el cuadrumpedia. ¡Vale, adelante! ¡Uff! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El plinto no lo ponga ahí en la puerta. El plinto no lo ponga ahí en la puerta.